¿Por qué me reforza el sabor que yo andé tomando? Si a fin yo te lo arretí, te estoy acostumbrando Vuelvo a casa y me lleno de que me están guardando Y se rosa y te encuentro y se rosa bañando Porque nos conocimos, te dije, mira tu pavadero Tú me contestaste, no importa, igual te quiero Me gusta el coche y el trago fuerte, me gusta el vino y la serenada La espada con mis amigos y al ritmo de una mulata Me gusta el coche y el trago fuerte, me gusta el vino y la serenada La espada con mis amigos y al ritmo de una mulata Y como no vacila, como no vacila, no diga Cintura, cadera, cintura, cadera Cuando nos conocimos, te dije, quiero pavadero Tú me contestaste, no importa, igual te quiero Me gusta el coche y el trago fuerte, me gusta el vino y la serenada La espada con mis amigos y al ritmo de una mulata Me gusta el coche y el trago fuerte Me gusta el vino y la serenada La espada con mis amigos y al ritmo de una mulata Y la palma que suene, la palma que suene, la palma Eh, eh, eh Y el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo No me vacila Muerte, muerte, muerte Eh, ay, ay, ay Pero qué sabor Eh, ay Yo en este hogar miento a los rayones Le voy contando mi caballo junto a un rboldo a la mano Voy buscando a los papillos de marrones Que todos chavillan las muriendo con la sequía del verano Eh, ay Voy buscando a los papillos de marrones Que todos chavillan las muriendo con la sequía del verano Hola, compas, soy broma. Mi pintura en la cintura Con mi caballo negro Añadezando la llanura Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta